Noche movida en la isla por la llegada de dos pateras más a Lanzarote. La primera de ellas arribó a la costa norte, en concreto a Punta Mujeres, ante la mirada de muchos vecinos que se agolparon en la zona. Fueron en concreto 29 los inmigrantes que circularon por las calles del pueblo norteño a eso de las 11 de la noche. Entre los ocupantes magrebíes se encontraban tres menores. Todos ellos llegaban en buenas condiciones sin presentar ningún síntoma de COVID-19. Unas horas más tarde, a las 4 de la mañana, se volvió a activar el dispositivo de recepción de embarcaciones con la llegada de una nueva patera con 38 inmigrantes al muelle comercial de Arrecife, entre los que se encontraban dos mujeres. El cayuco provenía de Safi y tras cuatro días embarcados, todos llegaron estables, salvo uno de ellos que tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital por un cuadro leve de hipotermia. Con estas dos pateras se cierra una semana en la que han arribado dos centenares prácticamente de inmigrantes a las costas de Lanzarote. Como dato representativo, destacar que de los 14.000 inmigrantes llegados a España en el primer semestre de 2021, más de la mitad lo hicieron a través de la ruta canaria en una crisis migratoria que no deja de tener en vilo a la isla y al resto del archipiélago.